¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es complicado, es difícil, gestión de recursos también, eso es importante, esto siempre es importante Y bueno, ya lo veréis, ¿vale? O sea, el juego está bastante guay Nosotros creo que somos partida, pues, Heria, yo qué sé, tío Voy a tener que ponerle nombre a mi partida Nunca he entendido eso Venga, para allá Es una mezcla extraña, ¿eh? Entre Darkest Dungeon y un roguelike Enhorabuena por tu cooperación a Mazmorras S.A. Tu deber principal es proteger los tesoros que guardamos en nuestras mazmorras Los héroes nos atacarán Vale, ¿en qué consiste esto? Nosotros somos los malos, ¿vale? Imaginaos que en Darkest Dungeon somos los monstruos, ¿no? Y los que vienen a intentar robarnos los tesoros, pues, son los malos Y mola un montón, porque tenemos que poner trampas Tenemos que poner unidades Y esas trampas y unidades hay que mejorarlas también Y cuanto más avancemos, mejor, ¿vale? Entonces, aquí nos están atacando, pues, un matón Un bárbaro Y una exploradora Pues vamos a poner una catapulta, que es lo único que podemos poner Esto es el tutorial, ¿vale? Es la primera fase, ¿vale? Hay cuatro fases, cuatro zonas Y en la última está el jefe Que también lo controlamos nosotros, sus habilidades Vale, en la primera sala ponemos una trampa Siempre dejamos una sala vacía en cada mazmorra Úsala para atender una emboscada a los aventureros con uno de tus hechizos favoritos O sea, en cada piso hay una sala sola en la que pones trampas Se disputan combates Aquí ponemos a nuestro grupo de monstruos, ¿vale? En esta sala de las tres cadáveras ponemos nuestro grupo de monstruos Con el que vamos a pelear contra ellos Tenemos tres, así que sin mucha complicación Lo que pasa es que hay que colocarlos bien Fijarse en sus habilidades ¿Veis que tienen tres triangulitos? Bueno, tres orbes Tres orbes, tres diamantes, rombos No sé, no me sale la otra palabra Significa dónde puede atacar su área de efecto en esa habilidad Este tiene el área de efecto de que ataca atrás o desde atrás Y este tiene el área de efecto pues en los tres de delante, ¿no? Este ataca al de delante Perdón, este ataca al de delante ¿Veis? El primero de los tres Uno, dos y tres Pues ataca al primero, ¿vale? Bueno, en la cámara no se ve bien Esta, esta No sé Este ataca al primero de todos A este, coño Al bárbaro Este ataca al de Perdón, este ataca al de detrás Y este ataca al de delante también Pero su hechizo volver También aplica el de atrás En fin Lo que voy a hacer es poner al bárbaro aquí A el mago lo voy a poner aquí Espérate A este lo voy a poner aquí Y al hechicero aquí Y ya veremos sus habilidades pues más fácilmente, ¿no? Ya está la sala del boss Nosotros somos el boss también Manejamos todo, ¿vale? Ahora esto es casi que automático La catapulta ataca Aquí sí, aquí podemos utilizar un hechizo Que tenemos este, sin piedad Dice, aplica tres enfurecidos al próximo grupo de monstruos Entonces, esto creo que lo aplica a los nuestros ¿Vale? ¿Veis? Le aplica enfurecido a nuestros aliados Bueno, a nuestros bichos Hacer la vida imposible a sus humanos Puedes matarlos o aterrorizarlos para que huyan Puedes matarlos Y matándolos te da ciertos recursos Y aterrorizándolos te da otros ¿Vale? Joder, vaya apuñalada Eh... Aterrorizándolos nos da cierto recurso Y matándolos nos da otro, ¿vale? Creo que matándolos nos da sangre O carne, no me acuerdo Y aterrorizándolos nos da lágrimas Creo Y cada uno sirve para mejorar ciertas cosas Eh... Con este tenemos Miedo Menos 39 de moral Vale, la moral es el... Lo que determina que huyan o no Bola de fuego, el de atrás Este está envenenado, ¿vale? Grito de terror Le quita moral a todos Igual pierdo este combate, eh Mira, este va a escapar, creo, eh Sí ¿Veis? Me ha dado como 5 lágrimas Ese se pira Me lo mata Ah, esta la mato, ¿no? Esta la mato Perfecto El golem se... El bueno, el golem El este se me muere Vale, pues me ha ganado el combate No pasa nada, no perdemos Porque tiene... Para ganarnos Tienen que matarnos al centauro Al boss El boss tiene un montón de vida, ¿vale? Y tiene un montón de ataques Latigazo 80 años físico El amo recupera una cantidad de salud equivalente al 20% del año infligido Si el objetivo sufre un efecto de hemorragia Esclavitud 24 años Esto pega a todos, ¿vale? Aplica hemorragia Este quita moral para que huyan Y abajo te marca lo que le vas a quitar, ¿vale? Esto le va a quitar casi más de... Bueno, más de la mitad de la vida Esto le va a quitar un poquito de vida Pero le aplica hemorragia Esto le va a quitar un montón de miedo Pero no es suficiente para que huya Como lo quiero matar Voy a pegarle con esto Otro latigazo Bueno Hay que cagar tu entrenamiento Si proteges bien nuestro tesoro Conseguirás el ascenso que mereces Vale Esto es interesante, ¿vale? Yo juego el prólogo En el prólogo solo puedes jugar con el esclavista Pero bueno, mira Hay más... Hay otros dos héroes Estamos en Early Access, por cierto Alcanza nivel 10 con el Slave Holder Bueno, vamos a seguir con el esclavista Talentos Modos de juego con clasificación Personalizado ¿Qué es esto? Ah, vale Para... Ah, tiene incorporación de Twitch Esto es interesante, ¿eh? Vale, los talentos No tenemos nada porque no hemos subido de nivel Pero se le pueden dar más cositas, ¿vale? Por ejemplo La intimidación inflige 4-8 de pérdida de moral adicional El amo Adquiere enfurecido cada vez que sufre daño Eso está muy bien Y es necesario Y es necesario Ese es el concepto roguelite que tiene el juego Porque cuando perdamos Volvemos al principio Y subimos de nivel A nuestro héroe El esclavista Y bueno, va por semanas O sea, va por fases Esto es muy parecido al... Al Slade Spire, ¿vale? Que en lugar de descender Hacia la espiral O descender... Bueno, más bien el mapa, ¿no? Slade Spire Que va subiendo de una habitación a otra Pues aquí lo mismo ¿Vale? Pasa una Luego en esta tengo que elegir entre 3 Y así Son eventos Combates Mejoras Etcétera, etcétera Aquí no tenemos aún nada Vamos aquí Este creo que es el primer combate Lo que no... No tengo héroes, ¿no? Sí Vale, sí que tengo Sí que tengo Tengo como un mazo base ¿Vale? Aquí podemos poner En la primera sala que es de trampa Podemos poner O sierra circular Que aplica a todos Y le aplica hemorragia El cuerno de batalla está bien Porque aplica enfurecidos A nuestros héroes O nuestros monstruos Como quieras llamarlo La catapulta quita moral Y aplica desmoralizado El desmoralizado creo que quitaba daño, ¿no? Los hacía más débiles O el dardo Que este solo aplica daño El primero de delante Pero lo envenena Vamos a la sierra, ¿vale? Que aplica daño en área Y aquí vamos a poner Pues ponemos otra vez a este hombre aquí Este aplica también a todo Así que lo voy a poner atrás Tú también atacas a todo Y tú... Bueno, voy a poner el golem Bueno, el golem de hielo O lo que sea ¿Cómo se llama? Yetigo Bueno, debería ser yetigo, ¿no? Orco Arque de ejército Vale Esa es la sala de hechizo Aquí podemos poner otra trampa más Puede ser catapulta Cuerno de batalla mejor ¿Vale? Para que se buffen mis héroes Que vienen delante Aquí podemos poner más héroes Lo que es la distribución de los héroes No sé si es al azar O sea, los que puedo Los que aparecen aquí Los que aparecen aquí No sé si es al azar Vale, voy a poner aquí al espartano El de fuego ¿Qué hace la gárgola? Daño de aire A todos, además Y aplica moral Voy a poner a este Y voy a poner al de hielo A ver qué tal Esto por ahora es un poquito al azar ¿Vale? Desde que los vas comprendiendo Y vas entendiendo Más o menos todo Este concepto es como Darkest Dungeon Toma Vale, aquí toca pelear Son más rápidos Los cabrones Toma Ataca dos veces el tío Frecha envenenada O descarga tóxica Descarga tóxica a todos Hacemos menos daño Pero aplicamos a todos Y aplicamos veneno Voy a tirar descarga tóxica Toma Los debuffos molan en este juego Lo mismo aliento que ha lido Tienen de todo Tienen ralentizado Tienen veneno Tienen de todo Moral no No voy a quitarles moral Quiero matarles Lo ha reventado Más venenito Toma, toma Este cabrón Pega muchísimo Joder Pega un montón Me los han reventado Vale, en el hechizo ¿Qué puedo tirarle? Tengo el ático ardiente Que le pegaba uno Esto le aplicaba enfurecido A mis héroes O quitarles moral A pegarles Y la mato A la muerta Fabilada Esto va a buffar a mis héroes Y los desmoraliza un poquito Y ahora estos están buffados Con enfurecido Que el enfurecido Si no me equivoco El daño y las pérdidas de moral Que implica aumenta un 30% Vale, hacen 30% más de daño Con esto casi que le mato Toma Ni dijo nada, eh De vida Bueno, con eso le mato Vale, muertos Golpe de lanza Muertos Vale Ni siquiera llegaron al boss Ni siquiera llegaron Malísimos Vale, aquí cuando Cuando defendemos La mazmorra Nos dan Eh... Sangre Dependiendo de si les hemos matado O les hemos hecho huir Si les hubiese hecho huir Me daban lágrimas Vale, y me dan oro Evidentemente Dinerito Aquí puedo elegir Vale, que quiero dinero O me llevo un perro esqueleto Pasiva Todos los monstruos del grupo Adquieren dos de enfurecido El principio de un combate Esto es bueno, eh Elemental de hielo Tiene un montón de vida Aplica debilidad frente al hielo Resistencia al hielo Se arrucen 40 Hacen daño de hielo Consume los efectos de congelado Acumulados y aplicados al objetivo El elemental de hielo Está OP, ¿no? Tiene un montón de vida Me va a llevarme el elemental de hielo Motivación ¿Esto qué es? Ah, ¿puedo motivarles de alguna manera? ¿Esto qué hacen? Motivación Pues voy a motivar a mi... Ah, no Vale, están todos motivados ya Los tres No sé qué es la motivación Ese concepto es nuevo Eso no estaba en el... En el prolongo no estaba Vale, podemos hacer evento Eventos al azar Te pueden tocar cosas buenas o malas Como Slade Spire Ingenierías para mejorar Nuestras trampas ¿Vale? La sierra La catapulta Entrenar para entrenar unidades Voy a entrenar unidades Voy a entrenarme Me gustaría entrenarme el esqueleto Que me gusta mucho Mira, si le subo de nivel Gana 20 de vida Y gana una pasiva Los ataques también se dirigen A los héroes Que sufren un efecto de congelado Con un 30% de daño final Vale, hay que mejorar A los que ganen pasivas Como el de hielo Adquieren más 10 de poder Y más 5 a todas las resistencias Por héroes que sufren Un efecto de congelado Un Dobus Este es el de fuego, ¿no? Este solo gana Más 15 de vida Y más 15 de... De daño Está muy bien Voy a mejorar el Yeti, ¿eh? El Yeti ¿Cuánto oro me queda? 230 Mmm... Perdón Voy a mejorar este también Vale Ya no tengo para hacer nada más, ¿no? Vale Seguimos Recaudadores Los recaudadores Creo que te daban oro Si les daba sangre ¿Puede ser? A ver Estos vampiros de trágica Han venido a cobrar los impuestos Pero les gusta más la sangre Que el oro A lo mejor hasta te pagan bien Por un buen ingreso De hemoglobina Y encima te liberas De pagar impuestos Ah, me quita 180 de salud Y me da 200 de oro Si lo rechazo Pierdo oro Si lo acepto Me quita vida Pero gano oro Y si le pagaba con sangre Me daba 200 de oro Nah, pues nada Pierdo vida No pasa nada Alquimista Transmuta sangre Lágrimas u oro En otro recurso Vale, esto es para cambiar cosas Voy a ver un evento A ver qué hay Tratamiento de residuos El sindicato de trabajadores Ha formulado una petición Un buzón de sugerencias Anónimo para los empleados Aunque no sepan escribir Este simple gesto Mejorará su moral No hace falta que sepan Que el buzón Da directamente a la basura Más una motivación Para todos los monstruos disponibles ¿Los motivo? Venga Lo que la motivación No sé lo que es A ver ¿Puedo verlo de alguna forma? No sé Vamos allá a ver Lo que es la motivación Venga Pelea Es muy divertido El juego Te puedes echar una run Y otra Y otra Y otra Porque notas que vas mejorando Y ahora cuando yo palme ¿Vale? Cuando al final me maten al centauro Lo que hago es Volver a empezar Y le doy talentos Al centauro Si lo he subido de nivel Y los talentos Pues te ayudan a avanzar Todavía más Ese es el concepto Roguelite que tiene Vale Tenemos un tío nivel 2 Un bárbaro Tenemos a sacerdotisa Y a una amiga ¿Esto qué es? Un aprendiz A estas hechiceras Esta ataca con viento Y esta ataca con físico Pues aquí podemos poner Un dardo veneno Hay que matar a este ¿Vale? Que es el más fuerte de todos Así que voy a poner el dardete Que le hace más daño a él Y aquí ponemos al yeti ¿Ponemos al yeti? ¿Lo ponemos delante? Porque este ataca delante Delante y delante Van a focusear al yeti Que flipas Y si te atacan con fuego Igual lo revientan Pero bueno Es el que más vida tiene Vale Creo que así está bien Además se sinergizan Estos dos se sinergizan Este Los ataques Infligen daño A los que tengan congelado Ah no Este no era Era el otro El hechicero de hielo Bueno no importa Vale En este ponemos La catapulta Perdón El cuerno Para que me motive A los que vienen Y aquí vamos a poner Al de hielo Ninguno puede atacarme Al de hielo Porque ninguno ataca atrás Bueno este tiene una habilidad Que ataca a todos Aplica enfurecido A los héroes Bueno Hay que poner a alguien Que tanquee bien delante Pues a este Y detrás ponemos Moral Daño de área Venga que ataque en área La gárgola Vamos Por cierto el centauro O nuestro héroe Se va curando Con el paso de las semanas Toma Enfurecido Porque ataca tantas veces Aquí te marca el orden De los ataques ¿De acuerdo? Descarga tóxica O vamos directamente A por este pendejo Ah no Porque la flecha Me en el ataca El de atrás Pues nada En área Cuanto más pueda envenenar A este Que es el más fuerte Mejor Puedo aplicarle debilidad Frente al hielo Y así este le quita más Vale Debilidad frente al hielo Y tú Un aliento gélido Vale Fantástico Aunque palme aquí He tanqueado bien ¿Eh? ¿Qué es eso? Pues tienes incrementaje En 20 Este muere ya Pero ha tanqueado muy bien Más veneno Este tiene 6 stacks De veneno El fuego le hace más daño Que poco quita eso ¿No? Vale Viene la bruja Me la mata No pasa nada Y este me lo pasan también Están muy tocados Están muy 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 jodidos ¿Eh? Vale ¡Uh! Se muere ahora ¿Eh? El barbano se muere Con el veneno se muere Toma ¡Pabilado! Pues podemos meter aquí Un latiguardiente Y ya se mueren Se van a morir Me ha quitado 15 Pues hipotermia Este se muere Este se muere Y este se muere ahora Con el ataque de la gárgola Ya está Sencillo Y para toda la familia Let's go ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No está mal No está mal para ponerlo Después del de veneno ¿Eh? ¿Me la llevo? Me la va a llevar Es una trampa nueva Creo Activo, activo Motivación Esto no sé lo que es Gente A mí no me han explicado Lo que es la motivación O si me lo han explicado Y no me he enterado Mercader Para comprarle cositas Comprarle un monstruo Una trampa No, evento Te encuentras por casualidad Con un domador Que está recubriendo La zona en busca de trabajo El viajero se ofrece A entrenar a uno de tus empleados A mitad de precio Más un nivel Pa'lante Encima el arquero El arquero de veneno Me lo ha subido De nivel gratis De puta madre, gente Me lo ha subido De nivel gratis Vale Saquear Esto es interesante Podemos Enviar A nuestros Bichos A saquear Un territorio Y nos dan reliquias Oro y tal También pueden perder Y si pierden Te los pueden matar O bajártelos de nivel Creo Y viaje de negocios Es proteger a alguien Durante un viaje comercial Y a cambio Creo que te paga Vamos a mandar a saquear A alguien ¿Dónde vamos a mandar A saquear a este? Ah no Uh, que me los elige al azar Me quita el yeti Me quita este ¿En serio, tío? A ver, es una putada Porque mira Si ataco la granja Que es lo más sencillito Me tardaría Tres semanas En completar Bueno, este es el riesgo De lesión 5% Es el riesgo, ¿vale? Voluntario Tres semanas 75% Voluntario Diez semanas ¿Nos arriesgamos Con el de 75? Nah Vamos a saquear la granja Que es la más sencillita ¿Vale? Tus voluntarios Han robado Todas las cebollas De la granja Las sopas del granjero Son totalmente insípidas Eres demasiado cruel No han sufrido Ni un rasguño Vale, pues creo que No he perdido a nadie ¿No? Es al azar Si la pierdes Te pasa eso ¿Vale? Que creo que te utiliza Al empleado Durante X semanas Curso Una oportunidad Para enviar A uno de tus empleados A un curso intensivo ¿A quién podemos enviar? Bueno, podemos enviar A cualquiera O podría ser un evento Va a ser el curso Así lo vemos Mira Pues sí Le sube Mira, tarda 8 semanas Y le sube 2 niveles Evento ¡Toma! ¡Hostia! Menos 500 Es muy caro ¡Hostia! Tiene una estrella Esto debe ser muy tocho Un casatalentos Ha venido a hablarte De un monstruo muy prometedor Que está dibujando trabajo ¿Quieres contratarlo? ¡La tengo! ¡Vaya bicho! ¡Minos 500! Vale Esto nos explica que Esto nos explica que A veces pueden venir O aventureros Que son fáciles O te pueden venir Veteranos Que son más complicados ¿Veis que tienen Tienen más recompensas? O sea, son más duros De matar Pero te dan más recompensas No vale mucho la pena Al principio Porque son muy duros Son muy jodidos Y pueden hacértelas pasar Canutas Para luego darte Por ejemplo 20% más de oro O algo así Yo voy a seguir Con los aventureros Quiero llegar lo más lejos posible Cuanto más lejos llegues Más experiencia ganas Y más niveles puedes subir Es lo mejor que se puede hacer Al principio Creo yo Caja Pandora No renta nada aquí ¿Vale? Porque no tienen debufos Así que voy a poner El tardete Creo que la sierra Va a ser mejor Que la catapulta La sierra Que le pega a todos Son de nivel 1 Ah no Nivel 2 Nivel 2 Un elfo de nivel 2 Y un mago de nivel 2 No me he dado cuenta Vale Pues te atacas delante Te atacas a todo Y te atacas a todo Encima atacan con fuego Este atacan con fuego Y este con hielo Pues es bueno Que me ataquen con hielo Voy a repetir Formación Aquí si que voy a poner La caja de Pandora Porque eso va a ser Que aumente El veneno del arquero Y aquí volvemos a poner Esto Esto Y este aquí Es mi grupo favorito Mira este es débil al hielo Así que perfecto Este es débil a la naturaleza Débil contra el fuego Este es fuerte Contra el fuego Así que no va a poner Al de fuego Vale Esto me lo debería pasar Sin problemas también Quita muy poquito La sierra Hay que mejorarla Cuando podamos Me los cambia de sitio Que cabrón Descarga tóxica Hay que fijarse En las habilidades Y con el tiempo Te las aprendes Pero no me fijé He quitado un montón Vale Bloque de hielo El de atrás Si porque este es débil Al hielo Mira lo que le he quitado Le he quitado un montón Te reconecto Aunque no consume Los congelados Más tóxico Este se muere ya ¿No? Venga Se ha quedado Uno de vida Se ha quedado Como uno de vida Me va a matar ¿No? Sí Y le cura Bueno Este le aumenta En dos todo Este se le quitó Antes Eso no me ha gustado Vale Aquí podemos hacer Podría aplicar El El este Para mis héroes Ahora Pero puedo pegarle Y matarle Directamente Vale Muerto Hipotermia Este es débil Al hielo Este come más ¿Ves? Come el triple Debería morir Otra vez sobrevive A nada No para De sobrevivir Este tío Vale Te mueres Y ahora Este Debería morirse También Vale Por ahora Sencillo Ni siquiera Han llegado Al último Boss Brisa Lada 10 años Hielo Aplica 4 habilidades Frente al Hielo Esto me vendría Muy bien Esto me vendría Súper bien Pero voy a llevarme No voy a llevarme La brisa Esto me viene Muy bien Con mis héroes De hielo Que están fuertes Motivación ¿Qué pasa aquí? Ah vale La guarnición Me dice que este tío Está en el curso Intensivo ¿Qué es lo de la motivación? Gente Es que veo que tienen ahí Una barrita debajo Tienen una barrita debajo Ah Los puedo cambiar de sala Es verdad Los puedo mover A diferentes salas Para que conven Pues creo que voy a poner A este aquí mejor ¿What? ¿Dónde ha ido? Aquí está Este ataca más rápido ¿No? A ver 60 60 Igual No Este tiene 100 Y este 40 Vale Atacaste primero Aplicados congelados Bien Y este les va a quitar Ok Pues mira Con estos dos Puedo reventar El que esté delante Pero reventarlo De hecho podría ser esto Podría poner a estos tres delante En la primera sala Que convenan bien Y puedo poner A este en la segunda Vale Puedo hacerlo así Este no lo voy a utilizar Y el de fuego tampoco Y este tampoco Así Me gusta así Vale Mercader Entrenador ¿A quién puedo entrenar? A Ragnar Ragnar Lockbrok Gana 10 de vida Y gana 10 de poder Y más 15 De defensa del hielo ¿Debería entrenarlo? Es que me parece un gasto innecesario No Entrenamiento Vale Puedo arme esto Más 2 de regeneración Más 2 de regeneración Para mi héroe Esto es que cada 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 semana Gano 2 más de vida A cambio de 20 De sangre Venga Más 11 de salud Por semana Perfecto Vámonos Viaje de negocio ¿Hacemos el viaje de negocio Que no lo hemos hecho? Uh Mira Este me daría una reliquia Si mando al Yeti Tardaría 14 semanas Y me doy una reliquia Los monstruos caídos Tienen un 15% de probabilidad De perder un punto menos De motivación Entonces serían 8 semanas Y ganaría 25 de lágrimas Y esto más 2 de motivación A mi ahora este bobo Que no lo estoy usando Y aquí Entrenar Un viaje de negocios Motivación Este me daría otra reliquia Las trampas Infligen un poquito más de daño adicional Y desmoralizan a los héroes Pero no quiero enviar a este A mi ahora este otra vez Aventureros Eh Así A ver es donde podemos llegar Estamos avanzando muchísimo También es que No me estoy arriesgando mucho Aquí voy a poner la brisa Aquí voy a poner mis héroes De hielo Eh ¿Cómo eran? Tú ibas aquí Y te pongo aquí Bueno a ver cómo atacan ¿Atacan con fuego alguno? Ese ataca con fuego Atacan todos al del fondo Voy a poner este aquí Así Vale aquí vamos a poner Carrapando Esto no me sirve nada Cuerno de batalla Cuerno de batalla me encanta Y aquí he puesto aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Bueno igual tuve que haber puesto Al de la lanza al fondo Porque como todos atacan a ese Uh Tiene defensa contra el hielo Qué cabrón Vale Aplicados congelados Hipotermia Esto no aplica congelados Eso es una putada Bueno Vamos a aplicar este 91 Tío Uf No podía ni atacar Le quitaría un montón Con los congelados Tiene 4 Ah no 12 debilidades Frente al hielo Tiene 12 2 de debilidad Frente al hielo Esa lactita Le he quitado muchísimo Vale Se ha puesto prisa Bueno si reviento a una Super worth Dios Qué borrada le he pegado Sobrevive No creo No Bueno casi mato a uno Está bien Toma Con la tiga ardiente la mato La puedo intimidar Para que se vaya Vale una menos También es importante Ir matando de uno en uno También No hace falta matarlo A todos a la vez Matas uno a uno Y listo Casi me lo mata Vale Daño de aria Y quitamos moral Lo aplicamos hemorragia Tiene mucha moral Y mucha vida También Este se muere Ya el siguiente turno Porque tiene quemadura Toma Dios Lo que le ha quitado Claro es que tiene Menos 20% de armadura Es muy débil No me lo matas Te mato Uh me ha quitado 100 Es muy fuerte La arquera Y si me ataca primero Vaya perra Vale la mato ¿No? Eh se empieza a complicar esto Uh artefactos Cerveza troll Los monstruos Se infligen un 15% De daño adicional Y desmoralizan a los héroes Cuando su motivación Está al máximo Bastida milagrosa Cuando están quemados Los monstruos Tardan dos semanas menos En recuperarse 15% de probabilidad De que los monstruos Que mueran Vuelvan a la vida En forma de guerrero esqueleto Esto está guapo ¿Eh? ¿Qué me llevo? Es que lo de la moral No sé muy bien Cómo funciona Cómo la puedo subir Y tal ¿No llevamos esto? ¿Que puede resucitar? O lo de la cerveza Vamos a llevar la cerveza Mira Ragnar está motivado ¿No? Estos se están curando Ah No puedo utilizarles Ah Mira Han perdido dos de motivación Y estos ya no tienen motivación Por lo cual Necesitan nueve semanas Para poder volver a la carga Y Furbok está motivado Ah Ahí está Ah Amigo Claro Aquí entra en juego El tener que ponerlos Aquí delante o no Mira Por ejemplo Ahora Irm Y Furbok Harán más daño ¿No? Y de estos No me los puedo llevar A ninguno Están de viaje Vale Puedes entrenar Curso Evento Curso era Eh Ah Lo de que Dos semanas ¿No? Dos niveles Perdón ¿Qué es esto? Ascenso No tengo Evento ¿Qué hacemos? ¿Un evento o un curso? Va a ser un evento El jefe De I más D Ha diseñado una nueva trampa De la que estoy muy orgulloso Quiere vendértela en secreto Con unas monas de oro Si te niegas Es posible que se tome mal ¿Qué nivel era la trampa? No lo vi Ingeniería Voy a mejorar las trampa Terapeuta Una evaluación de la moral De los empleados Llevada a cabo Por un especialista Uh A ver Esto les suele amorar A todos ¿No? Agradecer Tus empleados reciben Una sesión de terapia Pagada por la empresa Matar humanos Es un trabajo difícil Y muchas veces Tienes que dejarte La conciencia en casa Sobre todo al torturar Tus empleados Hablarán de sus sentimientos Y se relajarán un poco Mejora de motivación Para todos los monstruos Venga Pues esto Los recaudadores ¿Vale? Así les doy sangre ¿Me quito vida A cambio de oro O les pago? Voy a pagarles Uh Veteranos aventureros Vale Entonces ¿Cómo se ha quedado la cosa? Eh Un dobo Si hay que meterlo Nivel 1 Nivel 1 Así que hay que meter Un dobo Supongo Y aquí Estos están motivados ¿Voy a por veteranos? ¿Vas a por veteranos? Coño ¿Vas a por veteranos? Coño Coño con un par de huevos Let's go Tengo mucho oro Me encantaría que me saliera El tío que me vendía El minotauro ese O el demonio ese Vale Todos atacan ¿Dónde? Delante Este ataca atrás El daño aumenta Sobre los monstruos Que tengan El defecto enfurecido Ojo Evita los defectos De la primera trampa Vale Pues el que tenga más vida Tendré que ponerlo aquí Evita los efectos De la primera trampa Se instituye uno De sus malus Por un bonus Así que no puedo ponerle Ningún tipo de Voy a poner esto Y aquí pondré ¿Podría poner brisala? No, brisala no me vale para nada Caja de pandora tampoco Bueno Pondré esto Espera Tengo que ponerle espartano Mejor detrás Porque atacan detrás Esta ataca adelante Pero aquí está muy poco Pero esta ataca con fuego Detrás ¿Tú tienes resistencia al fuego? Muy poquita Tú tienes resistencia al fuego Pues tú vas a ir Igual estoy haciendo cosas Un poquito al voleo ¿Vale? Pero todavía queda mucho Queda entender todavía Mucho más el juego Para poder tomar mejores decisiones Joder Truco de duende 40 años físico 40 años de naturaleza Aplica 4 venenos Tú El problema es que sustituye Uno de los malus Por un bonus Es una putada, eh O sea, si le meto con la daga Voy a pegarle detrás Este tío mola, eh Hipotermia Voy a pegarle con esto En área Quiero matar al de atrás Voy a ir matando Poco a poco a la de atrás Ahí está Au Vale, me toca Cuchillo a la de delante O menos 15 de moral Podemos ir a desmoralizar Wow Podría haber ido A desmoralizar, eh Creo que voy a ir A desmoralizar Y las hago huir Que no tengo lágrimas Y me pueden venir muy bien Bueno, si esta muere Mejor Vale, se van a morir ya Tiene 4 hemorragias Ya se muere Evita los efectos De primera trampa Ah, la muerta A tu casa Intimidación Voy a hacer que huyan Voy a hacer que huyan Así que gano lágrimas Que no he ganado nada Vale Vale, tu tenías Para quitar moral, ¿no? Si Vale, menos moral Tu también tenías moral, ¿no? Si Menos moral Este está a puntito ya De De pirarse, eh Toma Uh Vale, no pasa nada Porque Voy a quitar moral A la Ese escapa, eh 8 de lágrima Vale No importa Esta va a escapar ahora Con el centauro Esta se va a ir corriendo Pero vamos, rapidísimo Vale Da las gracias Da las gracias Que no te has reventado Estos eran los veteranos, eh Mira, 15 Ah, puedo subir la armadura Puedo subir el daño del latigazo Creo que va a subir el latigazo Me han dado 200 de oro Me han dado un montón de cosas Motivaciones Vale, pues se han bajado un poco También que mis héroes hacían bastante daño Vamos a saquear Voluntarios ¿Me la juego, tío? Tengo un 30% en contra de artefacto Tengo un 20% en contra de liberar a un monstruo ¿Me la juego? ¿Lo he conseguido? Empleado lesionado Tus voluntarios han vaciado el castillo de todos los muebles y objetos de valor Y han secuestrado varios de sus ocupantes para tener algo de picar en el camino de vuelta Durante el saqueo, el gones ha resultado herido y se ha perdido 3 semanas de baja No pasa nada Más 2 de moral a los voluntarios, está bien Mmm... Evento Trampa rota Como el mantenimiento es un desastre, una de tus trampas no ha superado la última revisión Puedes llamar a un manitas para que la repare O bien enviarle al equipo técnico que la reparará gratis, pero tardará 5 semanas Al manitas, mejor, no me interesa Seminario Un encuentro entre colegas del sector siempre ayuda a aliviar la presión Los monstruos también se estresan A ver Apodarles 15 de sangre Ah, cambio de motivación, vale Pues vale ¿Están motivados todos? Casi, eh Terapeuta Terapeuta Terapeuta, que tengo la reliquia Tengo la reliquia, ¿no? ¿Dónde puedo verlo? Ah, coño, aquí Esto De que hace más daño cuando tiene la motivación al máximo Vale Pues vamos a ir con los veteranos Está guapo el juego, eh Hostia, estoy avanzando muchísimo Country road Hostia, nivel 3, nivel 3 Hostia, ¿esto qué es? ¿Qué es ese corazón? Pasiva Es inmune a los efectos de hemorragia El daño infligida aumenta un 3% contra los enemigos enfurecidos Vale Vale, aquí vamos a poner Catapulta ¿Lo seguimos desmoralizando? Creo que es la forma más fácil de ganar, eh El desmoralizado Por la batalla Vale, hasta la quitas más Este quita bastante Este tío quita bastante También por el buffo, eh Hipotermia El brazo 93 88 Madre Madre Lo que quitan Mmm ¿Qué me renta a mí, tío? Creo que no me renta mucho moral, eh Va a costar mucho quitarles moral Pero bueno Hipotermia Hipotermia puede estar bien Porque Hostia, le mete bastante a este Que es el más fuerte de todos 109 Es que el daño que hacen Cuando están con la moral alta Es enorme Vale Intimidación O matamos a este Nada, es intimidad Va a ser que huyan de miedo Otra vez Que poquito quita eso, ¿no? Si se daño al hielo Al monstruo que tenga Al monstruo que tenga, ¿qué? Menos residencia al hielo En principio al que combate Vale Se va a morir Antes de desmoralizarse Qué daño, tío Vale, se muere Como tiembla el escenario No me había dado cuenta de eso Hostia, creo que intentar desmoralizarles Va a ser difícil Igual lo mejor es intentar matarles ¿Eh? Puma Aquí como veis Ya se empieza a complicar ¿Eh? Ya me empiezan a hacer bastante daño Se empieza a notar que me falta daño Me falta progresión Talentos Gano igual Gano igual pero me han quitado un montón de vida Me han quitado muchísima vida ¿Qué es esto? Naga, nivel 1 Bobina eléctrica Bovina eléctrica Doña de aria Voy a llevar esto, eh Voy a llevar eso Motivación Vale, estos ya están motivadísimos ¿Esto qué es? Médico Saca la lengua y día A ver Ah, me cura el esclavista Vale 90 salud recuperada Está bien Bueno, pero gente Tengo que dejarlo porque tengo que ir a comer 45 minutos de vídeo Aquí seguiríamos Seguiríamos hasta que me maten al esclavista O sea, cuando me matan al esclavista Me puedo rendir Está ganando el finiquito Cuando te matan al esclavista Pasa esto, vale Acaba el informe Te dan Has aguantado 26 semanas Has defendido 16 mazmorras Conseguido tanto de oro No sé cuánto Y deberían darme experiencia ahora Nivel 4 A ver Lo tengo a nivel 4, vale O sea, ahora puedo darle talentos ¿Veis? Puedo darle talentos Cuando un monstruo mata a un héroe Otorgan 10% de probabilidad de ganar enfurecido Etcétera, etcétera O sea, mola mucho En fin Lo dicho Me han dado una key gratis para vosotros Así que dejad un comentario Podéis comentar cualquier cosita del vídeo Yo simplemente pues elegiré un ganador al azar Y ya está Espero que os haya gustado el juego ¿Vale? Está muy muy divertido Lo tenéis ya en Steam Te puede dar muchísimas horas Y si te gusta el rollo este de mazmorreo Con Darkest Dungeon Al estilo Darkest Dungeon Que no sé muy bien qué género es Aparte de RPG Estratégico Con roguelike Este juego os va a gustar Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.